y aquí estamos en un nuevo vídeo de vamos a darle a ver que se teje en este nivel el nivel de la nieve siempre criminal nivel de la nieve a ver qué pasa con el tema el temilla vale se ve esto se ve ecuático a ver a ver no hay nada aquí buenísima que quería algo un secretillo bien bonito no hay nada vale me sigue hay que operarse uy casi me mataron vale que hay aquí buenísima harto secretillo también bonito mapa hay que decirlo que hay abajo nada pero una moneda pero capaz hay algo no no hay nada bueno solo una muerte horrible por una moneda pero bueno estaba ahí uy de nuevo me mató hoy la música está increíble está fenomenal vamos hay una ratita tomamos ahorita ratita muertísima la ratita hay creta una rata más uy casi salto no salté para que salté buen por qué por qué buen démosle démosle vale vale aquí no podemos sin Dixie ujú cuidado cuidadito uy como que pareciera que te van a tocar y me tocó a ver a ver nada pero ya lo había pescado qué triste espero no morir de nuevo aquí buena vale uy hay una vida la vieron pero se fue volando a ver si morimos la pescamos de nuevo buena verdad bueno se fue la vida Heracles me asustó eso qué horripilante ya uy vámonos para abajo acá y acá abajo ah no había nada pero bueno llegamos entonces subimos uy no me la hizo me la hizo estaba campeando vale volvemos aquí sin Kiddip para mala suerte nuestra buenísima oh mira tú ¿qué hay acá? ah el DK estos DK son como súper como engorrosos hay que pillarle el truco y a veces es súper complicado ¿cómo lo haces? de repente sí fue raro se da vuelta le pegamos a ver salimos por acá ah ya sé así no puedo ver si me se cubre para ese lado ¿cómo lo hacemos? 20 minutos después no ni idea gente estoy aquí mucho rato ella Heracles Heracles nomás el buen Heracles ni idea como se peca se le cero lo intenté gente lo intenté mira el juego ¿qué pasó? uy creta te vuela casi uy no ¿por qué no reaccioné? me quepa viando ¿y aquí no hay nada? no nada de nada no que está mal revisar vale creta madre cuidado cuidado no había nadie que mala suerte vamos vamos ahora sí vale buenísima me ha toré me ha llegado a torar algo ya buenísima vamos no hay nada aquí pues no hay nada aquí bueno no hay nada aquí sigamos cuidado ujuu no no me ha corralé bueno bueno ¿qué se le va a hacer? cuidado aquí viene ujuu y está ahí el diente baja baja buenísima mira aquí baja sube buenísima vamos joya no hemos encontrado ningún bonus eso es triste ¿qué se le va a hacer? no hay nada no sigamos con el mambo vale buenísima buenísima la codicia está acá me pillo me pillo me pillo me pillo me pillo me pillo no me pillo buenísima saltamos aquí pringado buenísima chupatela bludo entretenido este nivel no me atrapó todo por la vida la codicia la codicia me mató al mono buenísima llegamos al final qué buen nivel no pillamos ningún no pillamos ningún secreto pero bueno ¿qué se le va a hacer? vamos 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 al siguiente nivel no tengo ni idea para qué serán las B pero bueno algún día lo descubriremos cuando terminemos el juego ahora no me tiré me morí de gratis literalmente me morí de gratis a ver ¿cómo lo hacemos? acá bueno buenísima buena la hice fácil al final no era muy difícil ya llora nivel en el trinneo no buenísima por lo menos me pude haber caído directamente bueno en verdad vamos joya joyísima me mató el cocodrilo cocodrilo de los cojones son entretenidos estos niveles son entretenidísimos nivel de la nieve con un trinneo más encima y me equivoqué de nuevo hoy no tenía que tomar a Dixie buen se me fue ah pero aquí está igual qué lindo qué hermoso no aquí mismo fue buen en el mismo lugar de la vez pasaban buenísima pero no morir en esta ocasión buena uy reacciones voy a morir harto voy a morir harto estos niveles son difíciles vamos buenísima reflejos de acero me está jodiendo vale ahora sí reflejos de acero me caigo al abismo ahora sí que sí vale vamos voy a cuidado con estos engendros del demonio de satanás buena arda bueno arda no hay que ni pestañear porque te pestañear y te va al abismo bueno salte por la pura buen vale ahora sí que sí no tengo que saltar vale aquí no salto no salte y no salte ahora sí que sí salto buena arda vamos joya reflejos de acero la mitad del juego menos mal menos mal ya no se hacía rogar uy uy esto va muy rápido gente esto va más rápido de lo normal no puedo ni reaccionar jajaja maldición vamos vamos no morí ahí bueno yo les digo que está muy rápido está muy rápido vamos buenísima buena arda joya 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 ¡Oh, ya! ¡No! Está difícil, es que empieza a ir muy rápido y no reacciona, jueguen ¡No! Vale, joyísima ¡Bona darda! ¡Hoy otro! Está hecho como para que te mueras, jueguen ¡Vale! ¡Ay, esto está muy rápido! ¡Ay, no! ¿Tiene que terminar el nivel? ¡No! ¡No! ¡Casi, casi, jueguen! ¡Casi! ¡Vale! ¡Joya, joya! ¡Joyísima! ¡No! ¡No tan joya! ¡No! ¡De nuevo! ¡Vale! ¡Ahora sí que sí! ¡Joya, joya! ¡No! ¡De nuevo! ¡Seis hojas y media después! ¡Vale! ¡Joyísima! ¡Joyísima, gente! ¡Ahora tengo que saltar! ¡Ahora! ¡Buenísima! ¡Perfecto! ¡Joya, ¿ahora? ¡Bona! ¡Ni idea para qué era! ¡Ay, no! Seguramente el otro estaba al lado que se me fue yo quería saltar como la típica que salto siempre, güey pero nada, gente peludo todo este video y si así déjenme ahí un like que lo vea un like enorme del porte de Dixie y si no están suscritos por favor suscríbanse que se me vería muchísimo acuérdense que tengo un Instagram con los críticos y mi canal así que echarle un ojo está en la descripción y nada más, gente nos estaremos viendo en un próximo video ¡Hasta la próxima!